Oye, nega, ¿te acordas que hace dos segundos te dije que tengo paja? Obviamente, si me lo dijiste hace dos segundos. Pues olvídalo, porque te venceré. ¿Que tú qué? ¡Aaah! 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 ¿Y ahora qué pasa? Pasa uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Son tampajeros que se terminaron jodiendo entre sí. La reconche tu pico porque no te puedo vencer. Porque si yo tengo paja voz también, aparte que yo soy el héroe, tú eres el villano. Ja 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 ja, qué excusa más barata. Tú eres un héroe no me hagas reír, no puedes contra mí soy el beat. No, 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 cállate, no pienso hacer lo mismo que hacen los gachatubers de poner una música de fondo y hacer representaciones baratas. ¿Qué? Pero si recién lo acabamos de hacer con el ultraviolento. Da igual, tú y yo nos enfrentaremos como es debido. Pikachu yo te elijo. Pika pika, me pica la pokebola o no. Bien, Agumon yo te elijo. Flano de bebé. Ah, mi popola. Maldición, Bakugan, pelea, Dragonoid, partile el culo. Poder de dragón chingón. Ah, mi dije huevo. Tres, dos, uno, leri briii. Ah, mis g se van disminuyendo. Ven aquí amigo, convoco a Whisper. Poder de fantasma, bulu, soy un fantasma y te voy a matar. Digi no pase, tricerapto ruge. Ah, un dinosaurio, yo me voy a la verga. Yu-Gi-Oh! Este, no sé cómo se usa esto. Nunca vi Yu-Gi-Oh! Ja 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 ja, pero que imbécil, eso quiere decir que yo gané, otra vez. Mel! Yo siempre te gano, tú nunca ganas. Claro que sí. Que no, que sí, que no, que sí, que no, que no, que sí, que sí eres un portafolios. Pero, ¿qué se supone que significa eso? No lo entenderías. Eres demasiado joven. Si tenemos la misma edad. Me da igual, mentalmente eres más joven que yo. Yo. No sé por qué hago esto. Digo, una chica me hizo mierda, y quería dejar de ser débil. Pero, no es motivo para causar destrucción sin sentido. Eh... ¿Qué? No soy más que un personaje sacado de nalada para simplemente darle, entre comillas, emoción a esta serie. ¿De qué coño estás hablando? El punto es que, no tiene sentido que siga siendo el malo. Yo me retiro. Espera, ¿a dónde vas? Ya lo dije, me retiro, no seré tu villano barato que es malo porque sí, haré algo que merezca la pena en mi vida. No, 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 espera, no te vayas, necesito a un enemigo, y tú eras perfecto, la reconche su mandre y ahora que haré, supongo que me haré otaku y haré videos de gacha para el canal, y así no poder cobrar por ellos, me voy a la mierda. O mejor hago paja. Hijo de puta malnacido portafolérico devolveme mi pinche celular. Y ahora a vos, ¿qué te pasa? Un puto se robó mi celular, llamaré al FBI. Nell, la policía no sirve para nada, yo mismo iré a buscar al puto que te robó la virginidad, digo el celular. Mi detector detecta al ladrón cerca. Mira, ese, ese puto. Mírenme, estoy en pos, ¿quién sabe, madafakas? Chiny, ¿tú robaste el celular de Rachel? Nell, yo no me robé nada, yo estoy acá porque quería aparecer en tu serie ochentera, y advertirte que algún día te atacaré, con siete robots máster del Mega Man, iremos a por ti, bueno mi participación termina aquí, ¡vivan las brujas! Dudo mucho que eso pase, ya que me da paja descargar renders de personajes de Mega Man que ni siquiera conozco. Y lo siento, pero tu celular se fue para siempre. ¡Se fue!